Bueno muchachos, listo para ustedes con mucho gusto, ya lo saben como siempre, pero aquí el Barber Colombiano, vamos con esto, a ver qué les parece, el tema musical dice más o menos Chaparrito, vámonos, dice Chévere que chévere que chévere mamá, chévere que chévere que chévere papá Chévere que chévere que chévere mamá, chévere que chévere que chévere papá Qué bonitas son las rumberas, que existen en la ciudad, para mí las quiero todas, no importa en qué lugar Chévere que chévere que chévere mamá, chévere que chévere que chévere papá Chévere que chévere que chévere mamá, chévere que chévere que chévere papá Qué chévere son las rumberas, como las neas no hallaré, porque tengo dos mujeres, y con ellas tengo tres sabrosos Chévere que chévere que chévere mamá, chévere que chévere que chévere papá Chévere que chévere que chévere mamá, chévere que chévere que chévere papá ¡Ja, ja! ¿Y qué te parece, comparenteca? ¡Mira qué sabor! Chévere que chévere que chévere mamá, chévere que chévere que chévere papá Chévere que chévere que chévere mamá, chévere que chévere que chévere papá Qué bonitas son las rumberas, como las neas no hallaré, porque yo las quiero tanto Por eso es que tengo tres sabrosos Chévere que chévere que chévere mamá, chévere que chévere que chévere papá Chévere que chévere que chévere mamá Chévere que chévere que chévere mamá ¡Hey! ¡Chivirica, chivirica, chivirica, mamá! ¡Chivirica, chivirica, chivirica, papá! ¡Chivirica, chivirica, 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 mamá! ¡Hey! ¡Gracias!